Encuentran el cuerpo en un canal de riego. El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue encontrado al interior de un dren de riego. Al acercarse elementos de la policía municipal se constató el deceso al suroeste del poblado Abasolo. Personal de bomberos ingresó una canastilla y liberaron maleza para sacar el cuerpo que se observó inflamado y en estado de descomposición. Hasta el momento elementos de peritos investigan las causas de muerte, edad y datos de identificación del hombre. Por otro lado, busca la sindicatura informe de seguimientos a cuentas públicas. El Congreso del Estado quiere que las sindicaturas municipales le informen sobre el seguimiento que se da a los dictámenes de cuentas públicas de las distintas dependencias, afirmó Blanca Villaseñor Pimienta. La síndico procuradora acudió hace dos semanas a una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso Estatal por invitación de su presidenta, la diputada Eva María Vázquez Hernández. En el caso particular de esta invitación había dos paramunicipales citadas, el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali y el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física. El motivo del citatorio estaba relacionado con la dictaminación de las cuentas públicas del 2015 de ambas entidades, pero solicitando una comparecencia porque arrastraban observaciones del 2008 y 2014 respectivamente, informó para Verea Visión, Luisa López.